hola mis amores, bienvenidos a mi casa, buenos días, buenas noches, buenas tardes, segundo de donde me estés mirando bienvenido a mi casa, bienvenido, el menudo en día con Ro vamos a hacer un risotto, que te parece? un rico risotto, mirá yo fui a Brasil, y allá en un supermercado de Canas Vieira encontré este arroz que es para risotto, pero es pérola, era varietal pérola bueno, vamos a hacerlo con esto, que te parece? y no lo voy a dejar que se venza, por lo menos se vence igual, pero creo que más de dos años en la bolsa sin abrir, estaba muy bien sellado, no se iba a poner feo, si? bueno, anda agarrándome el lápiz papel vamos a ponerle media cebolla le puse como tres dientes de ajo, y la cebolla mía es grande, o si no ponerle una chicuela, si? y esto acá es el aceite con especias que yo tengo que lo tengo con este lo tengo con romero, ajo, orégano, si? todo esto y le voy a echar, mirá que lindo lo que va a llevar de la gordita, solo esto va a llevar, cortadito, si? mirá ahora van a empezar a salir los olores en esta casa contagiamos a las vecinas para que se pongan a cocinar, viste? ah! contagiamos a las vecinas y bueno, y esto solamente lo, lo vamos a sofritar, que dice que va a sofritar y va a cambiar de color y va a ir cambiando de calorcito, mirá, acá me quedo un pedacito, no se, si es de ajo, ah! está caliente, si? está cambiando esta caliente, si? ajo no lo va a aprovechar en este instante este esta caliente uy! hace mucho frío, en la ciudad de Montevideo, Uruguay estamos muy cerca del océano, acá, no? bueno de Río de la Plata yo estoy de Río de la Plata Estoy rodeada por llevar la plata ¿Sí? Me fue bien, o sea Pero Frio, capaz que Chupa viento, hubo una barbaridad Dicen que Uruguay y Argentina Van a ser los países más fríos del mundo En lo que va a ser este año A comer rico Calórico Pueden comer, cuidarse De las enfermedades Dejen de dietas raras No vamos a estar con dietas raras No, no, no No hay que ir a los Voy a poner dos tazas Yo la de algo me lo como mañana Dos tazas Vamos a dejar que esto si quieres ir a sofitarlo Vamos a ir adentro A mi me gusta que el arroz vaya agarrando el gustito El ajo y la cebolla ¿Sí? Ya Vamos a ir adentro Vamos a ir adentro Otra cosa El soto original Se hace con vino blanco ¿Está? Y caldo Yo no le voy a poner ¿Está? Porque va a venir mi nieto Y uno de mi nieto está atacadito La garganta le mandaron al ciriótico De todas formas Igual no Aunque no te hubiera tomado un ciriótico Yo igual de todas formas No le daría la captura Aunque el vino se evapora ¿No? Pero no le daría Bueno amores Ven a una hebrita que hay por ahí Esas hebritas De que estaban el aceite dentro del romero ¿Viste? Vamos a dejar que esto siga tostando Que esto siga agarrando y amalgamando los aromas de la cebollita Con el paquito ¿Sí? Y le voy a poner un poquito a ver El sal ¿Verdad? El caldo Te cuento como es el caldo No tenía caldo hecho Siempre tengo caldo Hoy no tenía caldo hecho Y se me iba a poder hacer esto Gente Agarrican el doner de gallina Puse acá Tres cubos Y eso de agua Que deben ser un litro y medio Dos litros de agua Está Está Yo lo que está cayendo ¿No? Yo sigo, sigo Ustedes no me gritan No me dicen nada Bueno Está rico esto calentito Para comer hoy en la noche Acá mirá Son seis y media Pero nosotros ya tenemos hambre ¿Por qué tenemos hambre? Porque comimos tempranísimo Hoy eran doce y media Y ya tenía hasta los platos limpios Sí Eso pasa cuando te levantás temprano Demasiado temprano Se levantó el arroz Hoy No, no, no No te veíamos que ver nada Nos tirábamos la cara Yo te decía que tenía hambre Vos me ibas a decir cualquier cosa De verdad Estás comiendo Yo no Yo también te importaría Porque No quería entrarle al queso Al pan Y esas cosas Quería comida Y hacía mucho frío De mañana Entonces le dije Vamos a mandar una buena molenta Con manteca, leche Quiero deliciosa Te digo la verdad Me formaba Algo barato, rico Y ahora estoy haciendo esto Muah Te muestro y te cuento Mientras eso hierve No podemos alejarnos mucho de esto Viste De esto Viste que No te podés alejar Viste Tenés que estar acá Y le vas poniendo los cucharones Y eso va agarrando Viste Esas ramitas Qué cosa más divina Un masajito ahí Que se cortaron Te deja ácido No Te deja nada Esto no es Esto es cebolla Uy Pose la cascadita de cebolla Se me fue alguna Que quede ahí No pasa nada Te vi conmigo Mirá Descógele esta carne Esta carne La tengo hace dos días A la ladera ¿Sí? Mirá ¿Qué dice? La carne que hago Cuando está así Uno o dos días A la ladera Yo la pongo leche ¿Está? No tenía tuzos Porque por lo general Te va a estar así Porque las carnes Tú fientas la pones No tenía tuzos Son porque Yo quise ¿Entendés? Por eso la puse Porque yo quise Y siempre quiero Pues siempre la pongo Yo me la tanto hoy Dale una revuelta A este arroz Y voy a lavar la carne Para sacarle los restos Que tiene Abajo el grifo Un pedacito de carne Le damos Esa espesa de leche Que tenía Y acá Que tenemos Moré Goliendo el churraskele Y mirá Cómo lo voy a hacer Y vamos a comerlo Con el arma ¿Qué te parece? No Esto es bien de gormo Mirá Que solamente Con el arroz Ya te llenás Pero yo como No quiero que se ponga Feo nada Cuido la plaza Cuido mi barriga Porque de lo che Es temprano ¿Te das cuenta Que es temprano? Este cuchillo Necesita filo Yo tengo tirria A la chaira ¿No? ¿Viste cuando te viene Eso cuando le pasa A la chaira? ¿Te animás a traerme La cuchilla grande? Porque esto tiene No tiene nada de filo Bueno Después tengo Otra medianita Ahí capaz que corta Más que esta también Hay que con la chair Hay que darle Pero si él le da la chair A veces así Que está fuera Ahí No hay otra mediana No No, no Este me la había Bueno Bueno, viste Así voy a ir cortando Todos los churrasquitos ¿Está? Para saber Lo que voy a hacer Aquí yo le voy a poner más Mirá como va quedando ¿Viste? ¿Viste? Queda Secote Secote Pero no pegote ¿Sí? O lo vamos llevando Y lo vamos llevando Y aparte Ya que lindo grano Que es ¿Viste? Lo vamos llevando Tranqui Al cucharadazo De caldo Revolvemos Lo dejamos Y lo vamos Con la carne En la cabeza ¿Está? Y este también Bien de gordo Ya te digo Bien de gordo Hace feo Comemos temprano Después son las 9 de la noche Y tenemos hambre Otra vez No Mi gordo ya está sentado En la mesa Esperando Cuando ya tengo Todo hecho Para comer Son los únicos Placeres de la vida Que nos vamos a llevar Gente La comida Lo material Que te va No lo Te lo llevas No te lo llevas Y Pobre mi padre Se ha hecho La cantidad de viaje Cuando No mucho Pero se ha hecho Los viajesitos Con la enfermedad De porquería Que se Que estuvo Sobrido En todos los viajes Entonces Mijita Si tenés ganas De comer Hacetelo No No gastar Los pesos Dejate Dejalo 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 Vaya Hacete Porque Mañana te vas Y no llevamos nada Solamente lo que vamos a comer Bueno Y aparte comemos rico Che Vamos a agarrar Condimento verde Ustedes saben Ustedes saben Que el arroz Somos gordos Y todo Pero tampoco somos bobos ¿No? De dejarnos estar Mirá ¿Qué es esto? Ajo y perejil seco ¿Sí? Este De matarnos Con la sal Sabemos que Este clima Te levanta la presión Aunque te tomes Cuatro pastillas por día Nunca estás seguro De un ACV ¿Está? ¿Vos sabés que fui la semana pasada A mi neurólogo Y viví en un ACV? Son médicos Bueno No tiene nada que ver No tiene nada que ver Son una estúpida Pero está Ellos saben Cómo cuidarse También Y no se cuidó Un hombre Está cerca de los 60 Un hombre joven ¿Cómo es? Ya empezamos En esta cocina Ahora Esto Le puse aceite Nomás Compañera de esta Ahí van a ver las dos ¿Sí? Mirá mi amor Mirá qué belleza Tremendo Saltón Este Ya sé que vienen Nietos Estaban a comer Esto Oye bien mañana No Bien mañana Pero yo ya No voy a dejar La espera Yo lo tiro Con el pan Sí Con el chiquito Y Me puse Con el chiquito Buon 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 Lo tiro La pancilla Todavía Lo tengo Con el chiquito Y Lo tengo Con el chiquito Lo que Pero No Realmente Me gusta Comer con estos fríos les voy a llamar a la niñeta van muchas horas van de las 8 de la mañana van de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde van muchas horas vienen bien cansado con frío, te imaginas hoy habrá venido con frío y si habrá pozo la madre lo venía que se va a bañarla no sé, hoy con esto está muy con frío pero no, no se me da que venir hoy por eso acorde, respira y la pondrá descansada un poquito a dormir a dormir está desacofundando la niñeta de que no viene acá está desacofundando no me gusta por la niña la ceja yo también cuando me duerme en la ceja en la vacaciones, mira, mira la niña la ceja todos los días todo el día hago casero, casetear o no un miedo así con quien me parece que es mucho en la niña la no y a mí me gusta que duerma la ceja que se levante me tome la leche la merienda sí, de la vieja un panza de la madre de antes ¿viste? es que se que hace un deber bueno, se saca el deber ¿qué hace? claro, pero eso se pasa con un niño que va 4 horas pero no con un niño que va 8 horas a la escuela ¿me entendés? ese es el problema voy a ver este grano que nunca lo probé primera vez mmm, perurito mmm muy duro un grano duro ya yo le digo le muestro el paquete es brasileño pérola valletal pérola no, no es piarche el pandillo ¿qué? nosotros lo que tenemos acá bueno, acá este es para para la resuelta, ¿no? ¿se pasa que no traba la otra acá? el resuelta el otro resuelta no es acá bueno, la carne aquí ya viste se está cocinando sola la hechaza ahí de acá ya que se cocinó sola y esto también sirviendo al máximo mirá que no bajé el fuego no bajes el fuego en el arroz no bajes el fuego ¿está? queda lo que sale de esto que tiene ¿cómo se llama? el ajil bueno, el otro es también el ajo el arroz son buenos el ajo para las infecciones y con estos fríos ya morrón comimos ayer comimos hoy tiene mucha vitamina C está caro, ¿no? con todos los bolsillos pueden comprarse no, pero un morrocito para darle gusto poder usted elegirse más grande pero como yo te digo en verano cuando está lindo precio que comprar y guardar y guardar y congelar igual que la albahaca igual que que todo lo que da de estación en Argentina el otro día estaba hablando con una señora y me decía a ella que todo el año final va a caer que suerte nosotras no si no es ese mes de verano ya está bueno, es como el grelo el grelo es ahora en invierno y por un tiempo después ya no tenemos más grelo saben que a mí me gusta el grelo y acá le decía ahí está la calle gallega y acá le chica yo nunca más la gallega que la chica la chica la grande era al revés la chica no está mal aquí tiene la hoja así después está la otra tiene la hoja que es así en punta grande nunca más doblarla cortada y ponerla eso con repollo y todo un buen cuchero viste ahí está acá esto se está sofritando solo acá y la agua no está perdiendo y le voy a la carne nomás la aguita esta le voy a dejar ahí que cuece y después que cuece pum se terminó la tapa hoy esto ya es bastante todavía debe ser dos huevos fritos no fritos de aceite le hago al agua ¿está? al agua ahora acá empezó a tener más fuerza esto eso que la tenía el cuartel ya era capaz que la voy a ir sola de reventar el grano por eso necesitaba el cariñito que yo estuviera cerca ¿viste? bueno esto después va a llevar manteca y queso me tiene que dar rico rico ahora yo he hecho con el de acá uruguayo la roja acá uruguayo que es para el solto no me acuerdo le dio a lo hice y ya no era tan duro como es eche lo voy a ir con mi vecina me encanta comerlo me gusta hacerlo tiene un matrimonio que hace esta comida pero el marido dice que le sale deliciosa se llama igual que ella el nombre y me dice ¿vos sabés qué? a mi tocalla no le puedo decir pero al marido le sale el chico que es mejor que ella y cuando me inviten allá me dicen ¿querés que te haga un besoto? y bueno ¿qué va a ser? no podemos resistir dicen que se pone él a hacer besoto me deja echarla y dice delicioso vos no sabés lo rico que le queda yo digo que los hombres cocinan mejor que las mujeres pasa que hasta hace pocos años el hombre la cocina como que era prohibido ¿viste? ahora ya no bueno ponemos el último caldo y esperemos que esto se haga ya se está ablandando ya se está ablandando está reventando el grano solo se ve que ya está ahora tiene que secarse un poquito para que yo ponle apagarlo y ponle la manteca ¿si? y vamos a hacer el huevo va bien mi hijo ya están con él no pasa que no viene porque el niño me estaba pasando mucho frío y trabaja en los camiones viste y en la calle estaba muy frío me dijo y ayer con esto quisiera matar y ayer ponense ahí chupar un frío como loco también mordime ¿y él iba a venir ahora de noche para terminar de solvar eso? no no está loco el frío que hace bañate un baño caliente come algo que te supo jere gracias a dios viste tiene su aire acondicionado tiene su comodidad tiene su entusión en el cuarto yo cuando me creíe que era la estufa eléctrica no, miento la estufa kerosene era la estufa kerosene y estaba ahí donde estábamos todos nos íbamos para el cuarto y íbamos chau al cuarto teníamos una bolsa de agua caliente luego dice chicos muy chicos no nos dejaban poner la bolsa de agua caliente nos ponían un rato antes de acostarnos la bolsa de agua caliente al momento de acostarnos nos sacaban la bolsa de agua caliente viste se traía miedo de que nos quemáramos después cuando yo era más grande yo agarré 12 años con él que mi tía se ponía un ladrillo con lo que estaba arriba del primo lo ponía con papel yo no sé lo ponía en un papel y después le ponía una frasadita de esa chiquita finita como si fuera una mamita y la ponía en la cama y le calentaba la cama y yo me iba para la cama de ella pero se venía a quedar en casa y venía a quedar una semana de hecho pero ella era de afuera del interior del país ya decía varios kilómetros bueno estaba quedando unos días y la hija y la hija venía conmigo en mi cuarto este y yo me iba con ella a la cama porque ella falleció joven este y estábamos calentita ay que lindo que era no había aire acondicionado no había nada había una televisión sola blanco y negro para toda la casa como yo le digo a mi nieta a qué hora era que se veía los dibujitos a las 9 de la mañana era a las 5 de la tarde porque yo sé que yo esperaba la bañadera y yo veía un dibujito yo me iba a las 11 de la mañana porque yo iba de tarde pero me venía a buscar la bañadera a las 11 este y yo veía ya después cuando yo venía ya no me traían como las 6 y media porque era la primera que venía a la bañadera a buscarme y la última que venía a la bañadera a traerme fui un infeliz yo con 5 años por suerte fui un año solo porque fue y me echaron porque me portaba tan mala ahí viste fui por eso la mitad de la boca de hambre qué quiere esto ya va quedando gente viste que ya agua mirá viste que no hay está húmedo bueno vamos a apagarlo y lo más seguro lo apagás y chau esta agua la estoy aprontando solita acá para hacer un huevo pollo ¿está? eso dejalo ahí nomás que él porque va a demorar porque lo frío que está el agua va a demorar bueno y esto bueno gordi andá llevando los platos las cosas para ponerle comete vamos a iniciar vamos a mandar ya están en mi potecita que me gusta a mí voy a partir la manteca les dije que esto lleva 100 gramos de manteca vamos a partir así la manteca y la vamos a tirar yo no sé que tanta cosa hace con los resotos que los italianos broma los italianos del norte son los que de la lombardía y todos esos lados deben que tienen las mejores recetas de resotos después se fue tirando para todos lados del mundo ¿no? y cada uno le pone lo que puede como siempre porque el resoto no es de ahora el resoto son todas todas las comidas engañar y decir lo falso dice ¿qué me falta? el queso sabía que algo me faltaba el queso hay un plato medio grande allá blanco bueno mis amores ya tengo pedido para las cajas de desayuno y merienda que estoy haciendo para el día del padre yo me pasé toda la tarde haciendo cabocay en porciones van a ser chicos los escuelos o cualquiera y este y los escones si mañana tengo que hacer la de chocolate pues se me terminó la de chocolate se me terminó y mañana no quiero que de mañana vamos a tener que seguir ese mandado para comprar las botellas esas cosas que yo compro que son de de marca viste que te digo bueno los cocineros los tremendos cocineros te hacen así así y dan vuelta y esto se da vuelta yo no tengo fuerza en los brazos si tuviera fuerza en los brazos te juro que te lo hago porque está para está para hacer eso ay que rico quedó esto a ver déjame probar de gusto si hay que agregar de algo ay como siempre prueba está bueno fue bueno que rico quedó yo que nunca yo había probado con ese arroz hijo te dije arroz y aceleró aparte pérola que bueno muy rico mira que belleza como carne mira ay amores que tú todos ustedes pueden hacerse un arroz de estos amores yo te voy a decir algo yo cuando tenía los gurises míos chicos los gurises son mis hijos en otros países me adultaron que era gurí yo me acuerdo que estamos me olvido que estamos arriba de la plata acá arriba de la plata el gurí ese era el chiquirín el niño cuando tenía los niños chicos hacía este pero hacía este mismo pero con el arroz muy cómodo chupo los dedos gente porque está muy delicioso voy a poner un poquito de agua ya no veo nada me tapé fue lo rico que quedó el sabor lo invito a que lo hagan querés ponerle morrones ponle morrones querés ponerle lo que quieras ponle si mirá el platazo gigante este como de 30 centímetros de plato es enorme todo el peloto que tengo acá en casa una brutal ya ya tengo a mi gorro sentado a la mesa no es que le sirva pero mirá que belleza qué belleza me quedó este risotto lo más bello es el gusto que tiene y así de pinta no dice nada entonces voy a poner en un plato una porción chica de risotto y la carne ya el huevo me parece que no carlos porque no va a dar paul como tiene la manteca también este bueno amores espero que lo hagan espero que les gustan que se me suscriban al canal este que compartan la receta porque hay personas que no lo sepan ni sepan hacer mirá que lindo grano mirá que linda imagen lo pueden hacer lo pueden comer lo pueden degustar realmente es delicioso con muy poquito cosa que tiene si y bueno amores yo lo hice con viste que con invento verde vos si querés ponerte sal yo no me arriesgo esta por este el frío las altas temperaturas y la hipertensión si yo tomo pastillas pero no me arriesgo y te queda el gusto el salado riquísimo ojo acordate que tenemos los calos nores o crepulce que también tiene sal ah ah acordate eso y el queso que también tiene sal te dejo amores un beso grandote para todos ustedes larga vida para todos que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima receta de menú del día con ron un beso grande para todos nos vemos bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.